¿Qué es el Anti-Aliasing? ¿Cómo afecta al rendimiento de nuestro PC? ¿Es necesario? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Hoy hablaremos en profundidad del Anti-Aliasing, cómo afecta al rendimiento de nuestro PC y si vale la pena activarlo. Pero antes de empezar, este anuncio. Este vídeo es gracias a Cooler Master. Descubre la nueva Master Case H500M, una torre completa totalmente modular y con paneles de cristal templado. Más información aquí abajo en la caja de descripción. Estoy seguro que mirando las configuraciones gráficas de cualquier videojuego habéis visto las siglas AA o Anti-Alias. La verdad que dentro de estas opciones muchas veces no sabemos ni lo que hacen, ni cuál es mejor. FXAA, SMAA, MSAA, etc. Existen tantas técnicas de Anti-Aliasing que hace que se complique todo un poco más. El Anti-Aliasing es una técnica creada para reducir los bordes pixelados y dentados que ves en un videojuego. Es el típico ajuste gráfico que ves en las configuraciones gráficas de un videojuego y que impacta severamente en el rendimiento. Esta opción gráfica ayuda a suavizar los objetos cuando no puedes aumentar la resolución. Y como he dicho, existen muchos tipos de Anti-Aliasing. En la mayoría de casos verás el Multi-Sample Anti-Aliasing o más conocido como MSAA. El propósito que tiene esta técnica es el de corregir el problema que tienen los píxeles para mostrar o dibujar formas no cuadradas. Es decir, el hecho de que no se puede hacer un círculo a partir de cuadrados. Simplemente no es posible. Por lo tanto, con esto obtenemos Aliasing. Otro problema con el Aliasing es que los bordes con un alto contraste pueden parpadear si se mueven como vemos aquí. Esto ya lo hablé con la rasterización en el video de las RTX, pero también os lo voy a explicar aquí. Las imágenes que vemos en nuestro monitor son siempre una imagen de gráficos a partir de píxeles, ya que es la única manera que tu monitor puede mostrar estas imágenes. El problema, como he dicho, es que estas imágenes que pasamos de 3D a 2D se muestran dentro de una superficie formada por píxeles totalmente cuadrados. Es decir, una cuadrícula. Por cierto, todo este proceso se llama rasterización y tienes una tarjeta aquí arriba donde explico todo esto junto a la tecnología Ray Tracing. Entonces, ¿qué pasa con todo este proceso de la rasterización? Bueno, los objetos que son circulares van a tener un problema. Estos se mostrarán muy angulares y no serán lisas y a menudo se verán con un contraste bastante alto. Todo esto se llama aliasing y la única manera de arreglarlo es que exista una transición más suave entre píxeles. Con esto quiere decir que existen dos maneras de arreglar esto. Usar un filtro de posprocesado o aumentando el número de píxeles de nuestro monitor para hacer menos visible esto. El filtrado llamado anti-aliasing suele ser un filtro de desenfoque. Los bordes puntiagudos se difuminan y el efecto de alias desaparece. Pero debido a la naturaleza del filtro, la imagen se vuelve difusa y borrosa también. ¿Y cómo afecta al rendimiento? Bueno, el suavizado afecta el rendimiento de nuestro PC bajando considerablemente los FPS medios. Esto obviamente pasa también si jugamos en resoluciones altas. Y obviamente es un ajuste que entre sus distintas opciones se nota. Porque lo vemos directamente reflejado en el juego. Se han inventado muchas tecnologías para hacer esto lo más eficiente posible, pero simplemente no es fácil. Probablemente haya más de lo que hablaré en este vídeo, pero estos deberían ser los filtrados más comunes. También decir que cuanto mayor sea la resolución a la que jugamos, deberemos de usar un filtrado menos agresivo para que se vea bien. Esto es gracias a la cantidad de píxeles que tienen los monitores con resoluciones 4K y 1440p. Por ello, en general, no hace falta usar este tipo de filtrados cuando jugamos a estas resoluciones. E incluso, si ves algún diente de sierra molesto, podemos usar un filtrado poco exigente como puede ser el FXAA o similares. Cuanto mayor sea la resolución a la que jugamos, deberemos de usar un filtrado menos agresivo para que se vea bien. Esto es gracias a la cantidad de píxeles que tienen los monitores con resoluciones 4K y 1440p. Por ello, en general, no hace falta usar este tipo de filtrados cuando jugamos a estas resoluciones e incluso, si ves algún diente de sierra molesto, podemos usar un filtrado poco exigente como puede ser el FXAA o similares. Ahora bien, vamos a ver qué hacen estos filtrados. Empezamos con el más sencillo. Este es el filtrado FXAA. Este es el filtrado anti-aliasing que menos impacto genera en nuestro ordenador. El objetivo del FXAA es reducir los bordes dentados o los famosos dientes de sierra alrededor de los objetos. Usa un método bastante diferente para llevar a cabo esto si comparamos con el multisampler. En general, no afecta mucho al rendimiento. Las siglas del FXAA es Fast Approximate Anti-Aliasing. Este posprocesado lo que hace es suavizar solo los píxeles en los que vemos filos puntiagudos. No es un procesado como si hace el anti-aliasing como tal, pero en general es un tipo de filtrado que funciona bien pero tiene problemas con las líneas totalmente horizontales y verticales. Otro muy famoso es el MSAA, el Mutisample Anti-Aliasing. Es uno de los filtrados más comunes de anti-alias y normalmente lo encontraremos en juegos actuales. Este solo suaviza los bordes de los polígonos, nada más, lo que con ello reduce mucho el rendimiento de procesado en comparación con otros tipos de filtrados. Pero este no resuelve el problema de las texturas pixeladas. Sin embargo, el MSAA sigue siendo un filtrado que come muchos recursos de nuestra GPU. Como he dicho, existen muchos filtrados y por ejemplo, existe también el CSAA y EQAA. Son filtrados anti-aliasing usados por gráficas NVIDIA y AMD y estos son similares al multisampling anti-aliasing, pero funcionando algo mejor sin mermar tanto el rendimiento. Por otra parte, también tenemos el TXAA. Esta es una de las más nuevas y que solo vamos a poder aprovechar con las tarjetas gráficas NVIDIA. Es el anti-aliasing temporal, combinando muchas técnicas diferentes para suavizar los bordes y, en teoría, es mejor que el FXAA. Pero aún podemos ver algunas imágenes bordosas cuando usamos este filtrado, además de que requiere más potencia de procesamiento por parte de la tarjeta gráfica. Y como ya he dicho, existen muchos más, pero vamos a hablar del último de mi lista y que vamos a ver. Y es que otro tipo de filtrado que vamos a ver es el SMAA o también conocido como Enanset Subpixel Morphological Anti-aliasing. Es un filtrado que debe de reducir o eliminar los dientes de sierra. Y este filtrado nos brinda un mejor resultado que el FXAA, siendo uno de los que mejor resultado nos ofrece en relación rendimiento-calidad. El Subpixel Morphological Anti-aliasing es un filtrado muy interesante debido a que se desarrolló aquí en España, en la Universidad de Zaragoza para Crytek, ya sabéis, los creadores de Crysis. Pero ahora vamos a hablar del impacto en el rendimiento. Y una de las partes más interesantes de todo esto es poder medir el impacto que tienen estos tipos de filtrados en los videojuegos. Aquí veremos la diferencia entre filtrados, y sobre todo, cuando hacer uso de ellos. He ejecutado el modo Benchmark una y otra vez en Rise of the Tomb Raider, y este usa la API de Direx 12, y tenemos los filtrados FXAA y SMAA. Vamos a ver las diferencias. Una de las grandes diferencias que encontramos cuando ejecutamos el Benchmark o cada o cualquier videojuego en una resolución 4K, pero sin filtrado, es que los dientes de sierra se llegan a apreciar, sobre todo, si acercamos mucho la imagen, como podéis estar viendo. Como veis, la nariz de Lara Croft, en este caso, tenemos un montón de píxeles, pero cuando añadimos un filtrado FXAA, toda la imagen se vuelve mucho más borrosa, pero también con ello evitamos y ocultamos casi en su totalidad o prácticamente en su totalidad todos los dientes de sierra. Esto quizás mejora o no con el filtrado SMAA. La verdad es que no se aprecia una gran mejora, en diferencia con el filtrado FXAA, sobre todo en esta resolución 4K, que es la que estamos viendo ahora. También hemos añadido un filtrado más agresivo del mismo SMAA, por 2, que es el que veis ahora, y por 4. La verdad es que no existe gran diferencia, sobre todo en resoluciones, como digo, 4K. Lo que sí existe una gran diferencia es en los FPS, el rendimiento que nos muestra la tarjeta gráfica cuando aplicamos este tipo de filtrados. Por ejemplo, como podéis ver, en 4K, sin filtrados, tenemos 51 FPS, con el filtrado FXAA, 48 FPS, y con el filtrado SMAA, también tenemos 48 FPS de media. Cuando es un poco más agresivo, pues tenemos entre 43 y 23 FPS de media. Lo que hace es mermar mucho el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica, en comparación con otro tipo de filtrados. En este caso, en una resolución 4K, no merece la pena ir más allá de un filtrado FXAA. Al menos en este juego, Rise of the Tomb Raider, veo que se aplica bastante bien el filtrado FXAA y no hay diferencia o mucha diferencia de jugar sin filtrado y con filtrado. También, ojo al dato, cuando jugamos en un monitor 4K, os digo que no se aprecia mucho los dientes de sierra. Algo que es muy, muy interesante. Ahora bien, cuando pasamos a una resolución 1440p, sin filtrado, obviamente toda la imagen se ve peor porque tenemos una resolución más baja. También es más alta que la de Full HD, entonces se va a ver más que la Full HD, pero se va a ver peor con menor calidad en comparación con la 4K. Pero también se ve bastante bien. Sobre todo, esto lo vais a notar si tenéis un monitor 4K o 2K o en 1440p, podéis observar esto, que realmente a efectos prácticos no se nota mucho cuando estamos jugando sin filtrado o con filtrado. En este caso, sí que se nota bastante cuando acercamos la imagen a un máximo muy, muy, muy grande sin filtrado. Cuando activamos el filtrado FXAA, lo mismo que en 4K, vemos que la escena se ve mucho más borrosa, pero eliminamos prácticamente al completo cualquier diente de sierra que podemos ver en la silueta de Lara Croft. Si activamos el filtrado SMAA en una resolución 1440p, lo que pasa es que es cierto que empeora un poco la imagen, pero sí que ganamos un poquito de calidad o de nitidez en toda la escena. Pero si bien si comparamos con el FXAA, este mejora mucho la calidad de la escena. Y lo mismo pasa con los otros tipos de filtrado más agresivos, por 2 y por 4, con el mismo filtrado SMAA. En general, empeora bastante lo que sería la escena en el que estamos jugando, en este caso, Arise of the Tomb Raider. También existe una gran diferencia en FPS. Si jugamos sin filtrados, tenemos 97 FPS en 1440p con una GTX 1080. Y con un filtrado FXAA solo cae 2 FPS de media, de 97 a 95 FPS. Cuando añadimos filtrados más agresivos, como puede ser el SMAA y más agresivo por 2 y por 4, tenemos 89 FPS, 65 y 47. Por lo que mi recomendación desde aquí es que si jugamos en redes sociales 1440p o 4K, en este caso, en este caso en concreto, que es el Rise of the Tomb Raider, con un filtrado FXAA o incluso sin filtrado, se ve mejor que añadiendo unos filtrados más agresivos. Eso sí, dejar claro que es en este caso en concreto con el videojuego Rise of the Tomb Raider, con la API de Direx 12 y demás. Y bueno chicos, que podemos sacar en claro de todo esto, del alias, del anti-aliasing y aparte de este tipo de filtrados, como afecta al rendimiento. Bien, la conclusión final que os quiero traer, o esta es mi conclusión personal básicamente, es que en las resoluciones 1440p y 4K UHD, no hace falta de manera explícita usar los filtrados para eliminar esos dientes de sierra, porque en estas resoluciones tan altas, prácticamente no se notan. Y cuando aplicamos además un filtrado como puede ser el FXAA, la verdad es que prácticamente no se aprecia ningún tipo de dientes de sierra en la imagen y en la escena. Sí que es verdad que se nota un poco más borrosa, pero prácticamente mantenemos los mismos FPS, que es algo súper importante cuando queremos experimentar una buena sensación de gameplay, y aparte los gráficos van a seguir siendo los mismos. Vamos a verlo todo igualmente, igual de bien. Espero os haya encantado este vídeo. Si queréis más información o más vídeos sobre efectos gráficos o opciones gráficas, solo hace falta que me lo digáis aquí abajo en la caja de descripción. Como digo, si te ha gustado este vídeo, apóyalo con un like, suscríbete a este canal, activa la campanita, y sobre todo, no te olvides de compartir este vídeo, porque creo que es un vídeo muy currado y que creo que puede ayudar a mucha gente a entender algunas opciones gráficas que están dentro de los videojuegos y que mucha gente no sabe para qué sirve. Nada más, yo soy Gabriel de Un Buename Spain, suscríbete a este canal y nos vemos en más vídeos.